Sí, el día martes, donde a horas 8 de la mañana se toma anunciamiento de un presunto incendio que se estaría originando en un local comercial denominado Rucalaf, el cual había sido clausurado hace un tiempo atrás por una diligencia judicial que realiza Policía Federal en el lugar. El lugar se encuentra ubicado en calle Córdoba Final de la ruta de la ciudad de Plaza Huínco, paralela a la ruta de ella. En el lugar se presenta personal policial, como así personal de bomberos de Plaza Huínco, quienes sofocan el incendio, personal policial realiza la diligencia de rigor, se consigna el lugar a los fines del arribo del personal de peritos, digamos de bomberos de Zapana, quienes realizaron ya la diligencia de pericia, pero hasta el momento no se tiene el resultado de la diligencia. Se presume que podría ser el incendio de forma intencional, ya que personal que arriba al lugar, como así el propietario, observan que la puerta de la parte posterior del local se encontraba abierta. No obstante a ello, se espera el resultado de la pericia para determinar si realmente fue intencional o no el incendio. ¿Se asumió el relevamiento de los daños y hubo pérdidas totales? El incendio se originó en el interior, fue sofocado y hubo daños importantes en el interior del local. Hay que aclarar que en el local no había moradores, como así el mismo estaba clausurado, como recién había dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!